Con una ayuda desventajosa de Pablo A ver si Si vemos algo a la distancia Te ayudo de forma Desventajosa Casi la cago Casi que olvidas conocimiento Uy se me cayó ¿Cómo lo estás anotando eso? ¿Te pusiste ahí en recursos? ¿Te pusiste un contador o algo por el estilo? No, la verdad ¿Otro recurso? ¿Total 3? No Claro, en recursos ponele como máximo 3 Y como total le pones lo que lleves ahora Ahí está También le puedes poner en la mochila 1 de 3 y listo También, sí, bueno, pero me gusta más así que da más bueno Bueno No sé qué es ¿Cuál es el estilo raro? Concha De una anatomía Tiene percepciones Tírate Sí, o sea Durante estas 8 horas Tírate Vamos a dividirlo de a 2 Tírate 4 percepciones Ok Percepciones Bueno, es más cero Así que tiro 4 de 20 ¿Una percepción natural Ver un dragón volando? No, pues yo No, esa Yo estoy buscando activamente Claro Que probablemente O sea, en teoría tiene que ser mejor Que la natural Supuestamente, ¿no? Pero a veces no funciona La mitad de las veces Es verdad No lo veo Lo veo No lo veo Lo veo Realmente Vos Seba, digo, ¿dónde estabas a todo esto? ¿Estás parado ahí con tus zombies tan lejos? Yo nunca sé Bueno, vos andá ubicándote a Seba Mientras le comento a John ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Andá preparándote para que nos rompan, tío Durante tu guardia ahí Durante el día que estabas esperando A ver si veías al dragón en la torre No lo viste realmente Pero escuchaste sonidos extraños Provinientes de la torre Como que se movían objetos Había ruidos que provenían De interior de la torre Yo creo que es un dragoncito Recién nacido Y nosotros acá has estado Se está matando paja el dragón arriba de la torre No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Vale, no creo Bueno Le informo a mis compañeros De que la torre no está tan vacía Como parecía No sé qué hay Pero vale, vale No tengo dudas Ni evidencias Ni dudas ni evidencias Solo sé que hay temblorcitos Bueno Quieres entrar primero Y te vi ahí muy mandado Si quieres entrar Mira, el sigilo de uno mío Si yo voy adelante Vamos ¿Por qué no van a ser? No, no está bien Hasta los bárbaros Tenemos que reconocer Cuanto la situación No supera Ok, ubíquense Como vayan a entrar Y los muevo a todos Al otro mapa Ah, bueno Por si las dudas Me meto En teoría Claro En teoría Tendrán que ir primero A esa habitación Ok, van así en felita Seba, ¿no te querías levantar Dos zombies más? Por la duda Máximo más Cuatro ¿Y si no te iba? No Ah, no Ahí veo más Ah, no Dije nada Dije nada Dije nada Yo para poder copiar Ah, no tenés control Ah, no tenés control Ah, bueno Ahora lo arreglamos Estos dos Y los muevo Estos dos Ok, acá estoy usando Un zoom de 150 Por si les sirve el dato Muy interesante Acuérdense de que En este mapa Volvemos al Tamaño normal Digamos ¿Por qué los zombies No van adelante igual? De casillero y todo Porque se cae yo ¿Qué? Y porque el barro No lo espera O tipo Que los zombies Hayan dos de cada lado De los magos De los casters ¿Cómo era la frase? Que no se dejaba guiar Algo así Sí, yo no Yo no sigo Ah, eso no sigo Yo por ahí Y te falta el control De este Bueno En teoría Ahí tendrías que tener Control 2 No, me falta el de este Y el de este También Puede ser Este tenés Este tenés ¿Seguro? Probable de vuelta Acá no lo puedo mover Vale, a ver Márcamelo El de la punta ¿Cuál es la punta? Este El de la derecha El todo El de la capa El de la capa Este Controlado por Seba Me dice acá Bueno, a ver si pongo Todos los jugadores Tendrías que poder moverlo Pero este sí Este sí Pero este no Y este tampoco No, yo tampoco Tampoco ¿Puntar bien Controlado o B? Sí No, controlado Por todos los jugadores Y por Seba La última La clave Son mismas Como este Ya fue ¿Qué tal? La última Podríamos dejar Que uno Y el que sea Por cuatro Y eso está Eh, no Porque tienen que los queden No, pero A ver, pará Te saco estos dos Ahí queda controlado Por nadie Y ahora pruebo De vuelta Pongo Seba Guardar A ver, ahora Trata de mover al que era El arquero Estas que están juntos No las puedo mover Y la otra Es que están todos juntos No Y ahora la otra Esas que Esas que No las puedo mover El problema Es en estos dos ¿Cuáles dos? Esta Y el zombie normal Este Y este El zombie ceniza Y la capa de nuevo Los que no se han movido Los que no tienen vida Todos tienen Ah, claro Bueno Vas a tener que ser Más específico ¿Cómo se ve? Es el No, no Es el que Quedan señalar Con Arran El mismo Con Arran Con la capa Este El que moví ahora Sí Pará 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 Escuchame ¿Vos lo estás poniendo En el otro mapa? No En el mapa de la torre Sí En el mapa de la torre Chiquitito O en el de la ciudad No estamos en el mapa En el de la torre grande No estamos No estamos en la ciudad Ah Detalles Ok Ahí están Ah Mirá vos Qué cariño Qué original ¿Por qué estoy doble encima? Elimíname uno Cosas que pasan Elimino yo Cuando dijo ¿Cuál es el circo? Lo dije No, pará No, estamos en el mapa No, no, no Estamos en el mapa Realmente Los dos de arriba Creo que está en el circo Lo cual es lo cual es Vale Claro, bueno Coco Gerson me decía Los dos que están juntos Y yo que están todos juntos Estamos en realidad En mundos paralelos Mirámos, ¿dóces acá? ¿Cómo dos hay? O sea, en el otro mapa Hay uno acá Y hay uno acá Claro, andate Fíjate que hubo una escapada En el otro mapa Lo que te decíamos Veo Por eso te decíamos Que era imposible Que no veas A los que estaban conducidos A los que estaban Estaban planeando Y no los veía A los que ¿Ves lo que pasaba? Una locura Estaban en el universo paralelo Bueno, por lo pronto Están todos acá Supongo que Pablo Les compartió la información Por eso tienen alguna idea De cómo es Adentro de la torre Mirá esas arañotas ¿Alguien? Sí, ya sé Llegate a una Mira esas arañotas ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Una chimenea Sí, es una chimenea Vista de arriba Es como Es como un corte rarísimo Una chimenea eso Yo no veo Una ventana No, por eso me sorprendió En el otro mapa Así como que hay una Pero no sé Se lo olvidaron Sí, eso sí es una ventana Porque igual la mayoría Son fan-made Y esto está Esto es lo que veo Arriba del todo, ¿no? ¿Esto es arriba o abajo? Como arriba No, eso es el piso Esto es el piso de abajo A tal altura del suelo Eso es el techo derrumbado Y hay oro ahí Ah, yo pensé que Pablo Había subido las escaleras No, no, no subió nunca Todo esto es un solo piso Todo el piso de abajo Nunca teníamos información De la parte de abajo Ah, yo entendi nada Pero ustedes ni entraron ¿Cómo iban a tener información? Y Pablo acá Miró por la cerradura Abrí la puerta Vi tres cadáveres acá A medio comer No, pero nunca No, porque vos pensás Que puedo entrar en sigilo Por esa escalera Según mi DM No puedo Entonces no No, yo tampoco Dijería en sigilo O sea, vos lo intentás No es imposible Es improbable Vos andás ¿Y esto qué son, Rafa? ¿Qué cosa? Esas sí son ventanas Pero no están a la altura del suelo Están mucho más altos La verdad que le pregunté a Rafa Dónde estaban la ventana Dónde estaban más altos Sí, pero es difícil Relacionar tus preguntas Cuando no estoy viendo nada Pero se lo pregunté Cuando estaban en la puerta afuera ¿Vamos a entrar? Estás vosotros en este mapa, boludo No Estamos en el mapa grande Ah, mirá Este está atado Bien Entra O sea, ahí ya Ah, yo quiero Puedo pasar por ahí en el lado Es bien identificado Que no hay nada Esta puerta ahora está abierta Ok, bueno Me paro acá Ajá O sea La idea es no asomarme, ¿no? Con mi cuerpo pegado Se voy viendo rápido Sin mirar las aras Claro Comprendo Y... Tiro un percepción de miedo ¿Cómo estás? Intentando ver, digá No, no Escuchar, escuchar Ah, escuchar Comprendo Son todos los mismos No, no, no Nunca escuché la vida No Un desastre Un desastre De tu percepción Bueno Estoy convencido Que no escuché nada Entonces Correcto O sea, ahí va a pasar, ¿no? Sí, ya sé Me iba a quedar Comiendo un dragón Y Seba se quedó afuera Con su ejército de zombies Es la estrategia De ese Arrojarle zombies al dragón Para que se coman Y se mueven 20 Tiro un conocimiento arcano Sobre esa zona No puedes tener un conocimiento arcano Con su De la coja Sobre esa zona ¡Es un esquema! Demasiado lejos Es como que Pablo me diga Quiero abrir la cerradura Que está ahí A 60 pies Sobre esta mesa Lo puedo hacer Si fuera El Tener algo sumado Uso mano mágica Y puedo usar Ay, qué burro ¿Abrir cerradura? ¿Abrir cerradura? Bueno, ¿en qué está Va a estar el resto De la torre Pues me tengo que refugiar La parte de habitación Donde están ustedes ahora Está bastante conservada La torre está muy destruida El techo está caído El suelo O sea, la escalera esa Va a ningún lugar Está muy destruida Esa torre Todo sea por ti Antes de que termine el día Es la cifrecita Estoy seguro Probablemente Pero si Cruza la puerta Ok ¿Desenbaño a la pala? Ah, qué había decir No Cauteloso Yo ya hice mi trabajo A esta parte Ahora te dejo A la parte de grabar Vos eras el informante Está muy bien O sea, vos cuando Ves los tipos Que entran a una guagunda Van todos con la espada En la cintura O van Cortándome la espada En la otra Tiene sentido Yo nunca chocaré la mano Bueno Lo que sí tiene que pagar Fino Vos no come dañas Interesante Bueno Es de la de Val Me pregunto ¿Qué va a hacer Esteban desde ahí? Hijo de puta Todo y parado Y se va a seguir Afuera de la torre Te dejaron En el contra En van la conclusión Hijo de puta Total y paro de brita Y aguanta la banda Para acá No, acá Pero atrás del umbral De la puerta Ok Bueno ¿Por qué no Estuviste La torre Mío? Avanzo un poco más Y Miro alrededor De la habitación A ver si veo Si veo algo raro Algún tipo de movimiento Tendrá que mirar Para arriba Pergoncito Pergoncito A ver A ver Terrible Ok Con esa Quédense todos Donde están Por lado de los avisos Con esa percepción Notas Donde estaría la puerta Pero mucho más arriba La torre tiene Veinte pies Más o menos De altura En esta parte Bastante más arriba De la torre Pegado a la pared Como si fuera una araña Ves Un enorme dragón verde Una araña ¿Ves? Una araña ¿Dónde? Esperá No escuché dónde Pegado arriba De la pared Sobre la puerta Colgado de la pared Y te están mirando Fue un puto Si era ¿Por qué? No, no Te están mirando Ahora que vos lo miraste Te están mirando A vos también ¿A mí? No A mí A Jonah Ah Ok ¿Sabes qué va a pasar? Va a bajar Y vamos a tener Ventaja Porque la vamos a tener Muy pesado Te miro y te habla Así que un intruso En mi torre Dicen Bastante Bastante poco Educado de tu parte ¿Habla dragón? ¿O algo humano? Habla Habla común Habla común Yo no Habla español Perdón El señor Yo que hablo común Nomás, ¿no? Bueno, no sé Creo que habrá común Tiene cambios de cien Hablo gigante Ah, bueno Disculpe, señor Tiene sangre gigante Disculpe, señor No, yo yo hablo gigante Le voy a responder En gigante En gigante Le voy a responder Sí A ver En gigante Le voy a decir No entiendo Lo que me está diciendo Le tiro Le tiro un engaño No, está bien Si la hablas en gigante No te va a entender No es necesario el engaño Pero Al no entenderte Ver que no puede comunicarse con vos Baja de la puerta Escuchan ¡Pum! Un ruido gigante Cuando se descuelga Y cae en el suelo A ustedes extrañamente Parece que todavía no los veo Porque está concentrado En el bárbaro Que irrumpió En su puerta Pará, pero cuando él cae Yo te voy a hablar de la puerta Y está delante mío ¿No? Y se Pará, pará, pará Pará Yo te voy a hacer Amenasantemente a vos, Ana Pará, pará Pero no me di Está delante mío Claro Te está dando Te está dando la espalda Ahora vos lo ves A través de la puerta Tapa todo el marco de la puerta Inicio y quiero pegarle Porque tengo ataque sorpresa Viendo a través de la puerta Ves un manchón verde Básicamente Unas escamas gigantes Le pego Le pego Ok Y tiran todas las iniciativas No Porque le pego Porque tengo sorpresa Porque no ves Porque estoy insistiendo Si vas ahí A atacarlo Tira un Steal Y tiran todas las iniciativas No, no porque Tira un Raja Al mismo tiempo Que le va a clavar la daga Me gana el Steal Me gana el Steal Es así que no funciona Entonces le pego Primero le pego Y después iniciamos Hay chance De que yo pueda Revolver un Raja En el mismo momento Que va a clavar la daga No, porque lo tengo que preparar Le pego primero A la mitad Marta Tomó un poquito Para que vean como Ah, no me cliquí Ah, no me cliquí Ah, no, igual no me cliquí Ahora me Lo vuelvo a tirar Y me pongo un 8 Los elimino todos Pónganse turno Y pónganse el Turno que tienen Sí, lo siento Sí, lo siento por los que Estaban bien Pero me faltó Adiós puestos Ahora me cliquí Ahí está Uy, mirá ese 1 No me importa Perdo el turno después Porque yo le pego Primero y después Ahí quedé de iniciativa No Sí, perdí En el turno de sorpresa Vos también estás sorprendido Fallaste el turno de sorpresa No, pero yo Pego y después La iniciativa La sorpresa Antes de hacer El ataque de sorpresa Se tira igual Las iniciativas Acordate que es así Vos tiras Vos decís Bueno, es turno de sorpresa Se define que hay sorpresa Se tiran las iniciativas Y si él va antes que vos Deja de estar sorprendido Para cuando vos atacaste Y este es tu caso El cambio Es que el saco un 1 también Es Bueno, aparte Tira la iniciativa El cambio El cambio Es que el saco un 1 Estoy buscando Donde está su hoja De personaje Que no Arrige la sorpresa ¡Cámbiame el dado! Ah, la su no tiene ¡Cámbiame el dado! ¡Cámbiame la iniciativa! ¡Cámbiame la iniciativa! 18 18 No, ni siquiera yo Se va a cambiar La iniciativa Para el 7 ¿Puedes cambiar eso? No No sé si podría cambiar eso Sí Si son tirados Sí, cuesta Acá mostrar La habilidad La iniciativa Si le podría Sí, Pablo La podés cambiar vos ¿No? ¿Cómo? No Está pidiendo Que use su dado De portento Para cancelar El 1 ese Ah, sí Perdón ¿Me lo cambiás? Se va Pero igualmente Cambiando el coso Pablo O sea Es un crítico asegurado Y el 20 de Seba Es un crítico asegurado Para cualquier otro Así que es lo mismo No, pero quiero que me cambie el 7 Yo con el 7 Ya pego primero Porque no estoy sorprendido Ah, quería que te ponga el 7 En lugar del 4 Claro, pues Yo arranco pegando El lagadón deja de estar sorprendido Para cuando actúas vos Me cago Pero cuando vas a desataque Pero no vas a perder El lagadón ya tuvo su turno Para cuando A menos que se va a Pero lo que yo no entiendo No pierde el turno igual ¿No? Por ejemplo Cada uno No Pierde el turno Pero claro Él está sorprendido También O sea Está sorprendido Como todos los demás Se cancela la sorpresa Que él mismo generó En realidad Porque hubiera tenido El turno que tiene Para el sol Lo pierde, sí Para darles una idea De dónde está el dragón Creo que lo voy a mover hasta acá Así sabrán que Pueden pararse ahí Para atacarlo ¿Por qué es raro Los bichos en la puerta Y ya tirando rayos A través de mis compañeros? Sí, es como un déjà vu Eso vi En fin El primero entonces Sería el dragón Que Como vos no lo atacaste Pablo Todavía no te vio Ahí atrás tuyo Así que lo va a atacar A yo Y sí Es esperable Es que vos Yo en realidad Tenés porrote la puerta Si pueden pasar los zombies Sí, ya sé Me tengo que poner Tengo que fumarme Un ataque Oh my god ¿Lo que hace esto? Me tengo que fumarme Un ataque de oportunidad Para correrme Ahí Ok Está enalo No quiero ser negativo Pero está enalo Ok Primero Va a intentar Morderte Ok Lo cual hace 11 No Ok Ahora te ataca con una garra Ok Tiene como si lo ataca con la otra garra 19 Sí Esto es 2 de 6 más 4 ¿Qué hora de entrar entero? 13 Sí Así me voy a decir Máximo forro Y ahora te ataca con otra garra Ok 18 También 2 de 6 Más 4 12 Ok Tierra de Pablo Escauteando como el otro Esta Pero a mí O sea No me parece Porque yo pego Sin el coso Primero se pegue Después se tiene iniciativa No Lo leímos Lo leímos otra vez Te quedaste en 3.5 En 5 La iniciativa Es un turno Antes de El primer turno Es de iniciativa Cuando hay iniciativas Que de De sorpresas Cuando hay sorpresas Claro Que yo arranco No Se tiran las iniciativas Y las sorpresas Corren Y el chabón ya deja Está sorprendido Para cuando toca a vos Si vos tenías las sorpresas Pero fuiste lento En tu reacción Y no No la supiste aprovechar Esa es la explicación Del juego Entretanto estoy guardando Las Las ¿Cómo se llaman estas? Los macros ¿No? Muy complicado ¿No? ¿Sí? Me sacó Si alguien Se alguien Me dice cerca Y me quiere pegar Primero La cara fue yo ¿Y me puedo atacar? Si para Si para Estás Pablo parado En la puerta Supongo Que podrías Atacarlo Al rango A través De Pablo Pero bueno Correcía Mi endolaza Con uno Entonces Oh my god Lo que pega este muchacho Menos mal que Es que basta La mordida Estoy haciendo Los macros Quiero hacer eso No Empecé Tiene una pared Me voy a tepear A ver Rafa Corre un cachito Del lagón Estamos Una vista Con esto No A ver ¿Qué querés Hacer Sean Valendry ¿Querés pasar? Es que Tiene 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 Ah Interesante Ah Dibujé La pared Así Claro ¿Pero me quiero meter En la habitación Del lagón? Si Además Acuérdate Que la puerta Está como Completamente Bloqueada Por el dragón Podés tratar De crear Un percepción A ver si Podés ver Justo Por alguna Granura Entre Entre el hueco Y el dragón A ver si Ves algo De la habitación Como puede ser Invisible Pasar caminando Por el lado Interesante ¿Puedes atacar? Así sabe Que hay mucha Más gente Se siente Rodeado Y no me quiere Especución A mí Bueno Porque tengo Tantas habidades Sino para usar Ah Hacelo Esto Por eso Hacelo Aquí ¿No? ¿Pega? El ritual Last A ver No Eso no pega Mucho Por el tamaño Pero eso Es muy poco Me temo Que eso No pegue ¿Qué idea De cambiar Mi ángulo Acá Ok ¿Habéis Alguien Allá abajo Me parece A mí Ah no Eran las barras De vida Ok Así que iría El turno De Shona Y Lord Rage ¿No hay nadie más? Bueno Y sí Obviamente Tiene un Rage Tiene un Rage Y Y A ver si se haga suerte. A ver si se haga suerte. Ya me voy a poder correr y me quedé acá. Bueno, voy a tener que arreglar. Que sea lo que se busquiera. Eh, acá está. Vemos que los zombies le peguen bastante porque los vamos a necesitar. A ver, pará. Pará, pará. ¿Dónde me puedo parar, Rafa? ¿Acá me puedo parar o no? Sí, hay parte del techo del compado en el suelo, pero no tiene mucha altura en total los escombros. Así que podría esperarte ahí, sí. ¿Acá estaría cruzado con Pablo o no? No. ¿O me tengo que poner acá para estar cruzado con Pablo? ¿Dónde sería cruzado con Pablo? Cruzado con Pablo sería acá. Ahí te marco. Cruzado con Pablo sería acá. Acá, ok. Bueno. ¿Puedo llegar? Sí, está sobre escombros, pero sí puede llegar hasta ahí. Bueno, ahí así ya tengo un ventaja. Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Se lo cancelé o...? Ah, qué sé. Sí, lo he cancelado. ¿Llega? No pega. Lamento decirles esto, pero no pega. Bueno. Tal vez sea el momento de considerar el plan B. Miren todos, ese es Johnny en este momento. Es que no tengo poder de ir, así que ya estás caí. Miren el Discord, ese es mi hermano entrando en el rey. A ver. Sí, lo vi este. No sé cuál es el plan B. Y el otro sería Timmy. Ah, literalmente llamaba a Timmy ese personaje. Sí. El problema es cómo terminó eso, pero bueno. Ahí terminé mi turno. ¿Cómo que 17 nos pega? Entonces sería tu turno... Seba. Acá donde Seba empezó a tirar magias mentirosas. Este es el momento donde un hechizo creativo del mago nos saca de esta situación. O Johnny se tiene que armar un personaje. ¿La puerta esa está abierta? ¿De puerta? Sí, la de donde está. El dragón si ves ahí un manchón verde atrás de la puerta que ocupa todo el barco. O sea que no se puede pasar. ¿Desde acá arriba puedo tirarme a él con el dragón? Sí, tranquilamente. Estaría parado ahí al lado de la silla. ¿Y si le doy también lo puedo pegar? Misil mágico nivel 45. Multiplicado por 8. Lo voy a tratar de dormir. Lo vas a tratar de dormir, interesante. Agarramos el unicornio. Ok, recordá cómo funciona el dormir. Sí, lo voy a tener que usar con el espacio del nivel 2 porque no creo que... Pará que lo busque primero. Tirame como el hechizo padre. Tengo que dormir. Cuando tiro. Pero primero copiamos el esquí, le voy a ver qué es lo dejo antes. ¿No voy? Pero lo voy a traer con el piso del espacio 2. Ah, interesante. Espero que llegue porque viste que esto depende de los puntos de vida. Igual. Si no siga por lo menos trate. Qué buen punto de vida. Claro, fíjate. Duerme según la cantidad de puntos de vida que tenga la criatura que estás tratando de dormir. Tirás cuántos dados son? 5 dados de 8. Si lo estás tirando como nivel 2 serían 7 dados de 8, ¿no? Bueno. Resaque el lado de arma. Pero serían 7 dados de 8 y tendrías que superar la vida del dragón. Por favor, se va. 7 dados de 8. Eso no alcanza para nada. Tiene un 8, un 6 y un 6, pero después tiene 3-1. Ni siquiera le da sueño al dragón. Eso no le hace nada. Terrible. Le tenemos que ir pegado, ¿no? No hay que saltar por una ventana o algo así, no sé. Como si el dragón no pudiera salir por el pecho y seguir. Seguir al dragón. ¿Cómo? O sea, no pueden. ¿Cómo harías para que los amigas acá? No pueden pasar por la puerta. Está tapada por el dragón. No, pero ¿cuántos tamaños más grandes es, Rafa? Es de 2x2, digamos. Tamaño grande. Alguno podría atacarlo parándose acá, por ejemplo. Pero no podés pasar por la puerta ahora mismo. Bueno, ahí va el tamaño grande. Claro. Aguantándote. Es de 2x2. Si vale, queda el turno del zombie. Bien, Andy. Es large. Large. Ok. Y no, para... O sea, pueden caminar, pero con desventaja. Ah, tratar... Sí, lo había visto. O sea, tratar de pasar entre las piernas del dragón o algo así. Entre las piernas de una criatura large, claro. Podría... O sea, no te podés quedar abajo. O sea, te podés quedar abajo de uno o dos tamaños más grandes. Pero si fuera 3x3, podés pelear abajo. En el castillo que le está ocupando. Pero en el que está, podés pasar con... Con desventaja. O sea, con desventaja no. Con... ¿Cómo se llama? A ver, voy a buscar eso. Ah... Un terreno difícil. Claro. Ah, esperanza. Eso, porque vos no te comes si o si los golpes. Agrega a los zombies. Igual en los D1, yo te agrega a los zombies, ¿no? Pero... Sí, pero no lo puede reaccionar con todo. Un movimientoité, digo. Sí. Sí. Tú.